La lluvia me hace pensar Revive en mí tu recuerdo No puedo bajar los brazos Río por fuera y lloro por dentro Y lloro por dentro Y lloro por dentro Y lloro por dentro La gente no se da cuenta Del dolor que llevo puesto No se ríen de mis bromas Parezco un payaso Pero triste por dentro Y lloro por dentro Y lloro por dentro Y lloro por dentro Y lloro por dentro No se ríen de mis bromas, parezco un payaso pero triste por dentro y lloro.